¡Qué alegría que tengo con volver con este segmento que tanto les gusta a ustedes y obviamente a mí me encanta, que saúren inquietos! Esta temporada no lo tenemos más a nuestro querido doctor Planta, parece que lo plantaron por otra provincia y allá quedó echando raíces. No sé, la tenemos con nosotros a la ingeniera Patricia Donoso. Bienvenida Patricia, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Qué lindo tenerte acá, bueno, conocerte, que te conozcan los amigos. La idea es que este espacio lo vamos a tener acompañándonos a INTA San Juan, hablando de determinados temas, de propuestas. Y creo que esto viene muy bien, ¿no? Estamos en febrero y vamos a hablar de huertas en espacios reducidos. Exactamente. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la posibilidad de estar hoy acá. Y sí, un poco la propuesta es comenzar a prepararnos para la huerta del otoño-invierno, haciendo un especial foco en aquellos espacios reducidos que tenemos en casa. Yo tengo una pregunta. Espacios reducidos, ¿hace falta que tengamos, no sé, jardín en casa o cualquier espacio donde podamos tener un sustrato, una tierrita, vamos a andar bien? Exactamente. Bueno, esa es un poco la propuesta. Desestructurarnos un poco con el tema de la huerta tradicional, sino que más bien pensar en poder tener un espacio para cultivar algunas hortalizas, algunos alimentos que me sirvan. Por un lado, como una cuestión recreativa, pero con el beneficio, digamos, de que yo puedo cosechar de esa huerta y enriquecer mi alimentación y la alimentación de mi familia, ¿no? Qué bueno, sí. Creo que está buenísimo porque, digo, eso nos lleva después a poder, no sé, nos enganchamos, ¿no? Empezamos, hacemos unas macetas, por así decirlo, y decimos, el año pasado estuvimos viendo, que seguramente este no vamos a ver, cómo empezar a compostar nuestra basura. Y decimos, bueno, armamos todo. ¿Qué tips o qué datos tendríamos que tener en cuenta para decir, bueno, quiero arrancar hoy, la veo a la ingeniera, a Patricia, me inspiré, digo, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Dónde busco o dónde coloco mi huerta en un espacio reducido? ¿O qué tengo que buscar en el jardín, si lo van a hacer, por ejemplo? Bueno, algunas cosas hay que tener en cuenta, como bien lo mencionaba. Primero que la huerta de otoño-invierno va a necesitar sol, entre 6 a 8 horas de sol diario, entonces, del espacio que yo tengo, elijo aquel lugarcito que tenga sol, que le dé algo de luz directa durante el día. Puede también tener hasta 3 horas de sol diario, digamos, y ahí voy a pensar en algún tipo de hortaliza especial, digamos, para cultivar. Después tengo que tener cerca una fuente de agua, generalmente en los espacios más urbanos, que es donde llevamos esta propuesta, de la huerta en maceta o en recipientes. Generalmente contamos con agua potable, también necesitamos tener un espacio en donde yo ponga todo tipo de plantas, no solamente hortalizas, sino que aromáticas, flores, alguna planta ornamental, digamos, que eso va, después va a dar a la sanidad de esa huerta. Bien. Armamos como un pequeño ecosistema en ese lugar, esa es la propuesta que tiene el programa Pro Huerta. Que nunca falte la caléndula, que es la, por excelencia, tiene que estar ahí. Exacto, la caléndula que viene muy bien como planta medicinal, que viene muy bien, digamos, ahora se utiliza también para adornar y enriquecer un poco los alimentos, la comida tradicional y, bueno, cumple su función dentro de la huerta, ¿no? Si nosotros tenemos mascota, es importante que esa huerta tenga algún tipo de cerco, porque la propuesta es hacer una huerta lo más saludable posible e inocua, digamos, o sea, no contaminada, digamos. Y, bueno, por otro lado necesitamos tener semillas de las hortalizas que se van a sembrar en otoño-invierno. Sería ideal contar con un calendario de siembra, digamos, que nos ordene, nos planifique a lo largo del año, qué verduras se pueden colocar y qué verduras no. Y, bueno, hay algunas herramientas manuales, ¿no? O sea, para trabajar el suelo, digamos. Bien, todo depende también del lugar, ¿no? En maceta por ahí está hermoso porque podemos trabajar con nuestras manitos, por ahí si vamos a trabajar en suelo, ya necesitamos por ahí una hinchada, una paleta como para preparar, porque muchas veces dicen, no, el agua, no, el suelo es el secreto, ¿eh? Exactamente, tal cual, es así, digamos que para la huerta orgánica o para la huerta agroecológica, uno de los pilares o los sustentos es una buena preparación del suelo. Es tener un suelo con la mayor cantidad de vida posible y con un tratamiento, si se quiere, especial, digamos. Todo, digamos, el fundamento es que esas raíces de la planta que yo vaya a poner tengan un buen crecimiento, que encuentre todo lo que necesite rápidamente, porque eso después va a repercutir en una planta saludable, digamos, con mayor fortaleza para recuperarse de una falta de agua, de un viento sonda, de alguna baja temperatura, de alguna helada, de algún bichito, rápidamente va a poder recuperarse. Entonces, hacemos mucho hincapié en la preparación del suelo, que si nosotros estamos hablando de armar una huerta en cajones, en un cantero, en macetas, digamos, ese suelo lo vamos a preparar nosotros, así que nosotros, digamos, los huerteros no hablamos de suelo, sino que hablamos de sustrato, pero bueno, es lo mismo, digamos. Y ese sustrato tiene que tener algunas características, digamos, tiene que ser algo liviano, esponjoso, digamos, tiene que comportarse como una esponja. Cuando yo le pongo agua a una esponja, rápidamente infiltra, pero cuando yo aprieto, cuando aprieto esa esponja, rápidamente sale. Lo mismo tiene que pasar con una planta, digamos, con ese suelo y una planta. Se tiene que infiltrar rápidamente. El agua tiene que estar, digamos, disponible en el suelo, pero cuando llega la raíz, digo, voy a tomar, le toca el timbre y... Rápidamente. Y toma. Entonces, tenemos que buscar un sustrato que tenga esa característica, de ser esponjoso, de ser liviano, ¿sí? Tiene que tener alimentos, tiene que tener buena cantidad de materia orgánica, ese sustrato, ¿sí? Y tiene que ser algo fácil de preparar. Perdón, Patricia, que te voy a decir. Hoy comercialmente creo que hay, en muchos lugares, principalmente cuando hablamos de macetas o hacer huertas chiquititas, creo que hoy en todos los viveros, en todos los lugares donde se consiguen sustratos, hay sustratos que son, digamos, muy específicos para este tipo de cosas, ¿no? Claro, que nosotros podemos adquirir ese sustrato, pero también lo podemos preparar en casa. Exacto. Digamos, y teniendo en cuenta estas características, digamos, y hay mucho tipo de receta. Lo otro que también es importante es tener un cuadernito a mano como para ir registrando todas las experiencias, porque todos estos contenidos son como tips, digamos, pero uno va ajustando todo eso con la experiencia. Entonces, todo se registra, digamos, eso sería como lo ideal. Algunas recetas para preparar un sustrato, por ejemplo, con lo que tenemos en casa, es en un cajón, lo relleno hasta la mitad de los residuos vegetales que yo tengo, ¿sí? De las peladuras de las verduras, de lo que cosecho, de los que podo, digamos, del pasto que corto, hasta la mitad de ese recipiente. Bien. Y encima, yo le puedo colocar la tierra del jardín, digamos, la que tengo en mi casa, o esta que vos mencionabas recién, que puede ser comprada, digamos. De esa manera, voy preparando mi propio suelo fértil, digamos, ahorrando el sustrato que es caro, si yo lo compro en el videro, digamos, o mejorando el suelo de la tierra del jardín que yo tenía, digamos. Voy haciendo como las dos cosas en una, no sé si se entendió. Sí, sí, sí. Voy haciendo como las dos cosas. De a poquito se va mejorando lo que tenemos y vamos preparando. Claro, y ese suelo queda con estas características de ser esponjoso, de brindar nutrientes, de ser económico, de tener poca conductividad, poca salinidad, bueno, que también ayuda a la sanidad de las plantas. Yo te hago una pregunta porque los tiempos vuelan y digo, dijiste, arrancamos temporada otoño-invierno. Bueno, ¿cuáles serían hoy las hortalizas que tenemos que buscar para esta temporada, no? Bueno, o sea, digo, pongo un tomate, me queda una helada, chau tomate. Chau, chau tomate, tal cual, es así, es así, tal cual. Bueno, dentro de las hortalizas de hoja tenemos una gran variedad. Por ejemplo, acelgas, lechugas en todas las variedades, toda la diversidad que hay, pueden ser también espinacas, rúcula, chicoria, todas esas vienen bien para el invierno y vienen bien para aquellos espacios donde yo no tengo tanto sol o no tengo la posibilidad de tener sol directamente. Bien, estas son las de menor necesidad de luz, buenísimo. Si yo tengo un balcón que tengo claridad pero que no le da el sol directo, pienso en las hortalizas de hoja. El perejil también puede ser ahora como una aromática para la huerta del otoño-invierno. Después tenemos los ajos, la cebolla, como aquellas hortalizas donde yo como la raíz, digamos, las zanahorias también. Y después como las hortalizas que yo como el fruto, las habas, las arvejas también pueden ser. Uy, qué rico, me dijo habas la ingeniera y yo dije habas y me estoy pensando ya en agosto con los carneos, la habita salteadita. ¡Uy, qué rico! Exactamente, exactamente. Bueno, entonces tenemos que buscar entonces de este tipo de plantas que son frutos medio leguminosos, por así decirlo, que son más resistentes a los fríos y lo que es hojas, ¿no? Exacto. Principalmente. Exacto, y algunas hortalizas de raíz, como te decía, como el ajo, la cebolla, ¿sí? También la vetera, la remolacha, perdón, la remolacha. La pregunta es, si yo compro un ajo, vamos a hacerla como para cerrar a ver si los amigos están atentos, porque yo se les doy la respuesta. Si yo compro un ajo, ¿puedo sacar semilla de ahí? Sí, exactamente. Sí, exactamente. De la cabeza de ajo, digamos, aquellos dientes externos o aquellos bulbillos externos, que son los más grandes, esos los dejo para semillas. Y los bulbitos más chiquitos, o sea, los bulbillos más, los dientitos más chiquitos, se los uso para la cocina, porque ese diente grande me va a dar un ajo grande después también. Bueno, ahí está el tip, ¿eh? ¿Cómo me contaron? Hay mucha gente que todavía eso no lo sabía. Entonces, del ajo, de la cabeza, los dientes externos, se sacan uno, dos, tres dientitos y lo apartan. Y estamos ya en fecha de siembra, estamos a 10 días, 15 días de la fecha de siembra. Exacto, tal cual, totalmente, sí. Patricia, te agradezco muchísimo. Bueno, gracias a ustedes por la posibilidad y el ratito. Ha sido un gustazo con ustedes la ingeniera Patricia Donoso de INTA, representando a INTA San Juan aquí en nuestro programa, en este segmento que es Agro Inquietos. Nos vamos a ir a la tanda y ya venimos con mucho más de Cultura Inquieta. Vamos.